La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó en sus oficinas un encuentro sobre la crisis o sobre el conflicto en Chihuahua y el Acuerdo Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos. Asistieron funcionarios y legisladores federales, diputadas, diputados, alcaldes, alcaldesas de ese estado. Acordaron construir una mesa permanente que llamaron de diálogo, de paz y de estado de derecho. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, también se llegaron a los siguientes acuerdos. Uno, dirimir conflictos de manera institucional, pacífica y legal. Dos, facilitar la comunicación entre todos los involucrados con las instancias del gobierno federal. Tres, intercambiar información puntual sobre el cumplimiento del tratado y la situación de las presas internacionales. Y las principales cuencas de Conchos y los representantes de Chihuahua acordaron, por ejemplo, respetar al ejército mexicano y a la Guardia Nacional con quien tuvieron el conflicto hace ya casi 10 días. ¿Qué se le puede permitir a estos manifestantes? Hace casi un año, por estas fechas del año pasado, el bloqueo duró semanas. Semanas y las pérdidas fueron brutales. Había productos que estaban a punto de llegar al desabasto porque no pasaban y llevaban semanas ahí atoradas. Y se rompían cadenas de exportación. Se rompían cadenas de exportación, sí, exactamente, eso es a lo que voy. Y un tema del que habló el presidente López Obrador ayer en la mañanera, la toma de casetas. Yo no sé si ustedes han viajado últimamente por alguna autopista, por alguna carretera, pero todas las casetas están tomadas, todas. Déjame contarte rápido mi experiencia personal. Yo paso regularmente fines de semana por una caseta que permanentemente está tomada. Ha cambiado mucho la actitud de los manifestantes. De ser una cuota voluntaria, ahora hay una cuota fija de 20 pesos que tienes que pagar. Porque se te paran enfrente y no se quitan. Y no te dejan pasar. Hasta que no pagas. A pesar de que puede estar la Guardia Nacional ahí parada, están delinquiendo, están cometiendo este delito en su cara. Por cierto, un tip, si ustedes tienen esta tarjeta, ayer me enteraba de esto precisamente, si ustedes tienen esta tarjeta de autopago, el pase o la llave, hay varias marcas, y ustedes pasan por la caseta, no están desactivados. Entonces, no solo le dan la lana que le tienen que dar a quienes tienen tomadas la caseta, sino que también te cobran con la llave. Bueno, por ejemplo, yo lo tengo activado aquí, efectivamente. Aparte de que te extorsionan, te cobran la cuota. Pero mira, finalmente, el pago de tu cuota te mantiene el seguro. Porque la persona que pase después de darles la extorsión a estos sujetos y desafortunadamente tiene un incidente, no tiene la cobertura del seguro porque no pagó la cuota que le permitió a la carretera. En fin, son muchas circunstancias que se están permitiendo y que se está fomentando esta situación de anarquía, porque no es otra cosa que anarquía, en donde los grupos de poder hacen lo que quieren, pues porque pueden, ¿no? Y no en un tema de anarquía, pero sí en lo que hablabas, este plantón que se ha puesto en Avenida Juárez y que ha llegado a algunos puntos de reforma del movimiento Frena, que se ha quejado mucho de que no los dejaron pasar al Zócalo, que buscaban instalarse en el Zócalo. Y ha habido mucha controversia alrededor de esto y el presidente también decía ayer, ok, que se pongan, pero que los líderes duerman ahí, que no se vayan a hoteles. Y es que se estuvo rumorando que esta persona que lidera este grupo, Gilberto Lozano, por temas de salud, se fue a un hotel a pasar la noche del domingo. Ay, no sé si López Obrador se ha el más indicado para decir eso después de que dejaron solo el campamento de reforma del 2006, solo hizo Alma durante la última parte. Al principio, pues quizás estaban. Sí, al principio sí estaban. ¿Quién es el más beneficiado de todo esto? Ya no hay rifa no rifa del avión, ya no hay. El tema de los videscándalos de Lozoya, hoy ya no dice ni pío. Y el tema de la consulta para juzgar a los presidentes está en los terrenos legales complicados que corresponden a la Suprema Corte. ¿Qué quedan? ¿15 días? Quedan 15 días, porque tiene que ser una resolución de la Corte que ya viene, pero hoy no está. ¿Quién es el más beneficiado de que no estemos hablando de este camino galopante de los 80 mil muertos o de la crisis económica? Pues para mí el que despacha en Palacio Nacional. Bueno, lo que es cierto es que la política en este país en muchos sentidos deja muchísimo que desear. La oposición pues haciendo estos espectáculos en la calle. Ricardo Anaya que vuelve después de años de ausencia, dos años de ausencia. Pues sí. Bueno, nos vemos en el aire. Antes el canciller acaba de decir que México y la estrategia de México está en tiempo y forma para la obtención de la vacuna contra la COVID-19. Nos vamos ahora sí. Ustedes se quedan con Paola Rojas. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Que tengan gran día. Gracias.